Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta. La voz de la vía campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la vía campesina. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a su programa La Voz de la Vía Campesina, hoy lunes 8 de julio. Damos la bienvenida a todos y todas quienes nos van a escuchar a través de la 106.9 radio y también a quienes nos van a ver por Facebook Live. Hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la economía, con la economía familiar y para ello hemos invitado a economista César Villalona. Con quien vamos a tener una conversación muy interesante, puesto que vamos a hablar de los temas económicos, principalmente, ¿verdad? Todo lo que sufren las familias, la realidad y también algunas acciones que el gobierno está haciendo para mitigar o justificar, digamos, lo que está pasando a nivel de economía. Entonces, vamos a darle la bienvenida a César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Hola, Oscar. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a tu programa. ¿Continuó? No, gracias por invitarme a tu programa. Ah, bueno. Es que aquí los controles me estaban haciendo ahí indicaciones que no les he logrado indicar, pero entiendo que nos están escuchando, ¿verdad? Estamos bien en los sonidos. César, quizá para empezar la entrevista, lo más reciente que hemos tenido es el tema de la cadena nacional del presidente, donde se refirió el alto costo de la vida, que es un tema que ya se ha venido hablando desde hace un rato. Yo recuerdo que la última entrevista que tuvimos, la última plática, hace más de un año, creo, y la realidad era esa, pues, una inflación alta, sobre todo en los precios de los alimentos. Pero tenés comentarios sobre las acciones que propuso el presidente, sobre bajar los precios. Uno se pregunta, ¿y la economía se podrá regular a través de decretos, de mandatos, de, ¿cómo se llama?, de un señalamiento del presidente, de decir, bájese los precios. ¿Funciona así o qué es esto? Bueno, mira, para mí lo que ha hecho el presidente es tratar de hacer creer que su gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el encarecimiento de los productos, lo cual no es nuevo. Este encarecimiento no es reciente. Este encarecimiento arrancó por el año 2021, que fue un año de una inflación alta en el país, una de las más altas, la más alta de los últimos 24 años. Desde el 96 no teníamos un alza de precios que superar el 6%. En el 2022 llegó a 7.3. Estoy hablando de la inflación en general. En el caso de los alimentos, el aumento es mayor. Pero los alimentos son uno de los rubros que sirven para medir la inflación. Hay una enorme cantidad de bienes y servicios que entran en este concepto, 238. Y digamos que en los cinco años de gobierno de Bukele, sin incluir este segundo mandato ahora que es de facto, la inflación acumulada anduvo por el 22%, 20, 22%. Se han encarecido muchísimos productos y servicios. En el caso de los alimentos, los alimentos básicos, lo que se llama canasta básica alimentaria, entre mayo de 2019, que es el último mes de gobierno de Salvador Sánchez Serén, y mayo de este año, es un año exactamente, se ha encarecido 28%. Esos son datos de la Dirección General de Taríticas y Censo, y urbana, y la rural más o menos 23%. Estoy dando datos del gobierno. La gente sabe que el encarecimiento es mayor, pero estoy dando fuente pública. Todo el que me oye va a decir, no, las cosas no se han encarecido un 23%. La gente te va a decir, me daban seis tomates, hoy me dan dos, me dan tres. Es decir, que es un encarecimiento mucho mayor. Pero aún quedémonos con los datos del gobierno. Es muy fuerte en un país donde los salarios son bajos, las pensiones son bajas, los ingresos de la población. Entonces Bukele hace esta rueda de prensa en un momento en que se dispararon los precios de la verdura. Después de la lluvia, vienen unas semanas ahí, y hay un encarecimiento enorme. Y culpa a los comerciantes. Y llega hasta a decir que importadores, cuando su gobierno trabaja en función de los importadores. Yo me voy a referir en este programa a su política, en el transcurso del programa, y a cómo han ido moviéndose los indicadores. Entonces es culpa de lo que está pasando, amenaza, le echa la culpa a empresario, y no dude tú que meta a uno que otro preso. ¿Verdad? No se va a meter con los importadores, porque ese es el grupo que domina la economía salvadoreña, el sector más fuerte del empresariado, y él es importador. Porque Bukele es importador de insumos industriales, también tiene empresa importadora de motocicletas, de repuesto de vehículos, está metido en la industria farmacéutica, etc. Y Anlíker, el que era ministro de agricultura, tiene cinco grandes empresas y una de ellas es importador de alimentos. Entonces es mentira que se va a meter, se va a meter con Calleja. Va a ocupar un supermercado de Calleja. O sea, eso es una demagogia. Pero está buscando culpable para zafarse. Lo otro es que ante esa amenaza, pero no solo por la amenaza, sino que también la realidad económica tiene su tope. Por ejemplo, a mí me daban seis tomates por un dólar, en el año 2020, y hasta siete. Ya para el 22 me estaban dando cuatro. Yo compro ahí una tienda cerca de mi casa, porque no es solo la tiendona. Hay que medir las tiendas de la colonia. Un montón de gente compra ahí. Son cientos de miles. Y ahora fui a comprar hace una semana y me dieron dos tomates por un dólar y me devolvieron 20 centavos. Es decir, que me lo vendieron a 40. Ok. Ese es un tremendo encarecimiento. Pero eso tiene un límite. Llega un momento donde el precio se estabiliza. No puede... Tendría que haber una gran escasez. Una escasez enorme. Para que entonces siga bajando y me digan, César, ahora un tomate por dos dólares. Ese no es el escenario que tenemos tampoco en el país. No estamos a ese nivel. Entonces los asesores de Bukele le dijeron amenace. Que de todas maneras llegaron a los precios máximos. Ya llegaron a los precios máximos. Y el pueblo va a ver que ya no van a subir un poquito más, sino que se van a estabilizar. Y además vienen productos de fuera que abastecen. Y él sale como que ahora se estabilizaron porque él amenazó. Todo eso está calculado. Eso es parte del equipo de gobierno. De toda esa maniobra. Yo no tengo ninguna duda de que esa alza va a tener un límite. ¿Verdad? Y la quiere conectar con su amenaza. Pero no es la amenaza la que detiene el asunto. Ni es un mandato del gobierno. La economía tiene sus reglas. Hoy acaban de anunciar ya un aumento nuevo de la gasolina. Ok. Viene un aumento de la gasolina. ¿Qué significa eso? Y del diésel. Que bueno los productos que vienen de fuera. Se van a seguir encareciendo. El aumento es chiquito. Tal vez no se va a encarecer mucho. A lo mejor se carecen centavos. Pero eso no se puede detener por decreto. Porque las empresas compran, tienen un costo y venden. Claro, siempre hay en el mercado. Siempre ha habido en el mercado acaparadores, especuladores. Eso siempre ha habido. La gran tajada no está en los productores. Está en los comerciantes. Mira César. Pero ¿tú crees que ese planteamiento de Bukele, del presidente, es simplemente una jugada política nada más que no busca realmente que la gente compre barato sino porque calcula que los precios ya están al tope, ya no van a subir. Y como vendrá cosecha nueva, entonces a lo mejor hasta van a dar más tomates. Y la gente dijo que bueno, el presidente Bukele que amenazó. Gracias a él. Gracias a él. Pero además él no tiene ninguna responsabilidad. Son dos cosas. No tengo responsabilidad. Y anúncielo. Anúncielo ahora. Anúncielo ahora, le dijeron. ¿Cuándo lo hago? Tal día. Que yo creo que por ahí ya va a llegar un cierto... Puede ser que algunos precios también sigan... Pero no parece que se ha tardado porque la queja de la población viene de hace más de un año de que está carísimo todo esto. No, no. Todo está caro desde el 2021. Por eso. Lo que pasa es que ahora llegó a un nivel... Tú viste lo que pasó. El encarecimiento fue una cosa estrepitosa. Yo tengo aquí los datos. Entonces, se asustó. Pero dejó pasar dos semanas. ¿Verdad? Imagínate, el aumento del precio del pipián grande fue 233%. El pipián pasó de 24 dólares el 100 a 80 en cuestión de dos semanas. Entonces, bueno, no a todo inmediato. Le dijeron ya, señor presidente, hágalo ahora, que yo creo que ya de 80 no pasa. ¿De 80? O sea, ellos tienen sus cálculos. ¿Me explico? Hay un equipo ahí trabajando para eso. Para eso. Pero igual van a seguir caros y la gente va a seguir pagando alimento a un nivel demasiado elevado, un precio demasiado elevado, y la gente con ingresos malos. No le van a mejorar el ingreso a nadie. Aquí no está planteado aumento salarial ni aumento de pensión. Se está perdiendo empleo. Es decir, esta maniobra no le sirve más que para entretener un rato, engañar y entretener un rato. Y videos para el exterior, que también circulan en el exterior. Sí, porque he visto reacciones incluso de personas de Guatemala, de otros países, diciendo así queremos un presidente. Exactamente. Pero la economía si fuera así como un mandato de que el presidente dice, porque no solo es el precio, porque al otro lado tenemos salarios bajos, entonces puede decir, súbase los salarios. No, súbase las pensiones. Súbase la pensión. Eso no se maneja así. Se toman medidas de política económica, pero las medidas de política que ha tomado este gobierno son hostiles al agro y a la industria. Y lo que anunció ese día no fue medidas. ¿Verdad? No anunció medidas, amenazó. Yo me lavo las manos y amenazo. Y le he hecho la culpa a otro. Eso es lo que ha hecho. Eso es todo. Y eso no responde a las leyes económicas. La economía tiene sus leyes. Pero popularmente le va bien. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Porque todo es político. Pero tú al principio dijiste que el gobierno tenía responsabilidad al alza de los precios. Correcto. Pero eso es así. Porque entonces, ¿y qué pasa con el Ministerio de Agricultura? Correcto. ¿Qué pasa con estimular la producción nacional? ¿Qué pasa porque le quitó el... Bueno, no le quitó, pero le redujo el subsidio, el poco subsidio que le daba a los productores de maíz? Eso no tiene que ver con cierta responsabilidad. Claro. Entonces la responsabilidad, en la responsabilidad está metido el gobierno. Su discurso es, él se esculpa y amenaza. Ok. No se va a meter con importadores, ni mucho menos. No es loco. Él está sostenido aquí por la oligarquía. Pero la responsabilidad mayor es del gobierno. Por la política que ha aplicado en cinco años. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno en cinco años? En materia de agricultura. Te lo voy a resumir. Quitaron el programa de acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema. Quitaron el programa de desarrollo rural. Amanecer rural. Desarrollo agropecuario. Y golpearon el de agricultura familiar. Los paquetes agrícolas. ¿Qué acaban de hacer? Que antes te daban paquetes valorados en más de 100 dólares. Algunos campesinos me han dicho que 120 dólares valían los paquetes. Ahora es una tarjeta. ¿Cuánto compra con esa tarjeta? 75 dólares. Tengo entendido. Sí, 75 dólares. Pero ahora el dueño del agroservicio le pone IVA, además. A esos 75 dólares. O sea, compra menos. Compra menos. Un desastre. Entonces le bajó los paquetes agrícolas. Ok. ¿Qué ha hecho con los ganaderos del país? Prácticamente quitaron el vaso de leche. Aquí se daba un vaso de leche colar de lunes a viernes. Aprobaron el año pasado que le iban a dar dos días a la semana. Y la información que yo tengo de muchísima gente es que ni siquiera lo están dando. Y si lo están dando es esporádico. Y el alimento de animales se disparó en el año 2021, 2022, 2023. Que es el principal costo de la ganadería. Y han quebrado miles de ganaderos. 18 mil ganaderos dijeron que habían renunciado a una asociación de ganaderos en el año 2021. ¿Te acuerdas cuando la marcha del 15 de septiembre marcharon ganaderos? Yo nunca había visto ganaderos marchando. Entonces, a dos mil ganaderos hechas las que le vendían leche a una empresa pasteurizadora para la alimentación escolar. Eso está liquidado. Ahí hay un golpe a la ganadería. Cuando el COVID, en el año 2020, que regalaron canasta de alimentos. ¿Qué le propusieron a la cooperativa de CONFRA? Que le comprara el maíz a ellas. Se lo estaban ofreciendo a 13 centavos. A 13 dólares el quintal. Y prefirieron traerlo de fuera a 17. Todos los alimentos que regalaron durante la pandemia, en el año 2020, y una parte del 21, eran de productos extranjeros. Arroz, frijol, atún, salsa de tomate. Ok. Yo conocí, a mí me dieron dos canastas. Y yo salí y se la pedí a los policías que andaban entregándolas. No querían. Yo les dije, bueno, hay que dármela porque esto lo va a pagar el pueblo con sus impuestos. Y las regalé. Pero pudimos ver que valía 28 dólares. Y las facturaron en 90. Y fueron 208 millones en un año y medio. O sea que se perdieron 142 millones. ¿Te acuerdas la acusación de corrupción al ministro de Agricultura, Líquer? Sí. Y lo hizo el viceministro, luego lo destituyó, pero no hay nada contra él. Cinco minutos de agricultura han pasado, o seis, no sé cuánto. Un desastre el Ministerio de Agricultura. Ahí tiene respuesta el gobierno. Todo lo que estoy diciendo es del gobierno. Quitó cinco programas, bajó los paquetes agrícolas, el vaso de leche, golpeó a los ganaderos quitándolo, fomentando importaciones, comprándole con dinero de préstamo, porque la asamblea le aprobó que vendiera bonos, se endeudara, y que de ahí sacara una parte del dinero para comprar alimento y entregárselo a la gente. Fue la asamblea legislativa que aprobó esa ayuda. Y lo que hizo fue traerlo de fuera y favorecer a los importadores. Las importaciones de alimentos han crecido más de 40% en estos años, promedio, algunos alimentos más que otros. Y la agricultura se ha venido a pique. La agricultura en estos cinco años de Bukele tuvo tasa de crecimiento cero y aportaba el 5.1% de todo el Producto Interno Bruto Nacional y hoy aporta el 4.4%. Pero los alimentos no solo son agrícolas. La industria está más golpeada que el agro. Y este año, en los primeros tres meses, ha caído 5% la producción industrial del país, que es una producción... ¿Agroindustria o la industria en general? El sector industrial. Se llama industria manufacturera. Y ahí tiene ramas. Alimentos, bebidas y tabaco, textil, metalmecánica, medicina, etc. El rubro de alimentos es importantísimo. Y la agricultura aportaba el 16% de la producción nacional y hoy es el 15%. Es decir, los dos sectores que tienen la base material del país, que producen alimentos, porque el comercio no produce, solo compra y vende. Los demás sectores son servicios. El banco es servicio, que presta dinero. La telefonía es un servicio. Los dos sectores que sostienen la vida, la producción material, que son el sector agropecuario y el industrial, han reducido su peso en la matriz productiva del país. Y eso tiene que ver con este gobierno, porque esos sectores crecieron. Pero eso significa... En los gobiernos del FMLN habían crecido. Ajá. Eso significa también despidos de personal. Claro, te voy a dar unos datos. Yo aquí tengo procesadas muchas estadísticas agropecuarias. Tú has hablado del empleo. Mira cuánta gente trabajaba en el sector agropecuario en el año 2019. Eso está en la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Publicada en el 20, en el gobierno de Bukele. El que me está escuchando, si la quiere encontrar, pone en su computador, en Google, Oficina Nacional de Estadística y Censo. De ahí se va a canasta básica familiar. Cuando lo dé ahí le va a aparecer encuesta de hogares. Y la canasta. Y le da encuesta de hogares y le sale la encuesta del 19. Y la puede mirar. Y busca el cuadro de población económicamente activa y población empleada. Y ahí aparece que trabajaban en el sector agropecuario 473.847 personas. ¿Eso en el año? 2019. 2019. Sí. ¿Y cuánto hay ahora en el 2023? La encuesta de hogares. Haciendo el mismo procedimiento. 422.455. ¿Cuántos menos empleados? 51.392. El empleo ha caído menos 11% en el sector agropecuario. Y son datos del gobierno. Estamos hablando de más de 50.000 personas. Las que ya no trabajan en el sector agropecuario. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que la agricultura va muy bien? ¿O a que la agricultura va muy mal? Se debe a que la agricultura va mal. Y podemos compartirte. Podemos aprovechar ahora. Tú me dices cuándo para compartir estadísticas. Yo tengo aquí un procesamiento fuerte. De datos de nuevo. No, podemos... En este periodo del gobierno de Bukele. Podemos dar la información. Si querés, vamos a ir a una pausa ahorita para entrar a estos datos estadísticos. Porque había uno ahí que me golpeó mucho, que es el crédito para granos básicos. Está muy bajísimo. Ya le vamos a dar ese dato. No nos cambie. Ya regresamos aquí en la voz de la vía campesina, en la 106.9 radio. Venimos en un momento. Este programa ha sido confinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza. Es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología, elige cuidar tu país, elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Bueno, estamos de regreso aquí en La Voz de la Vía Campesina. Estamos conversando con César Villalona sobre la situación económica del país. Hablamos de varios temas, pero principalmente de la alimentación, de los precios, de la agricultura y de las acciones que el gobierno hace o deja de hacer o debería hacer. Pero para darnos a entender de cómo está la situación del agro, vamos a ver unos datos estadísticos que ha recopilado César Villalona. Entonces, ¿podrías darlos y explicarnos algunos datos para nuestra audiencia? Muy bien, muy bien. Ok, aquí el sector agropecario está sufriendo altos costos, ¿verdad? Está lleno de importaciones. Esto tiene que ver con el gobierno. No solo con factores internacionales, como ha dicho Bukele. Porque cuando tú bajas los paquetes agrícolas, le das menos paquetes, entonces el campesinado tiene que completar y le sube el costo. Ok, vamos a ver algunos datos. Comencemos por los granos básicos. La producción de maíz. Yo voy a comparar el año 2019-20 con el 22-23. En el caso del maíz, la producción cayó de 17.3 millones de quintales a 17.1. Hay una reducción. Y para este año, los cálculos que están haciendo algunas organizaciones... ¿Esos datos son oficiales? Sí, son datos. El documento se llama Anuario de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2022-2023. Son datos del gobierno, del Ministerio de Agricultura. Para este año se calcula una producción que parece que va a andar por los 15. O sea que el pronóstico para este año es otra caída en la producción de maíz. Este es un periodo de cinco años. ¿Cómo es posible que en cinco años baje la producción? Cuando un gobierno lo que tiene es que aumentar la producción. ¿Verdad? Ok. O incentivar para que aumente la producción. En el caso del frijol, la producción cayó de 2.2 millones de quintales a 2 millones. Hay una caída. Y para este año ya se perdió una parte de la primera cosecha. Ahora viene la segunda, que es un 75%. Pero el cargo de lo que están haciendo organizaciones campesinas es que va a haber menos producción que el año pasado. O sea que va a seguir cayendo. En el caso del sorgo, de 91 millones de quintales, casi 92.000 a 86.500 caída. Ok. En el caso de la producción de arroz, de 4.900.000 quintales a 3 millones de quintales. Otra caída en el arroz. Con perdón, este es el área de siembra. 4.900.000 a 3 millones. La producción de arroz cayó de 607.000 quintales a 319.000. La mitad. Impresionante. 607.000 a 319.000. Casi la mitad. Pasemos a ver las hortalizas. El mismo periodo. 19-20, 22-23. Hortaliza. El área de siembra. Con perdón, la producción. 7.2 millones de quintales de hortaliza. A 6.2. Es una caída de menos 8%. Las frutas. Ahí es hortaliza en general. La fruta, de 7.4 casi, millones de quintales a 20.8. Con perdón, de 7.4 a 4.7. Es una caída de más de 30%. 7.4 millones de quintales a 4.8 millones de quintales. En el caso de la caña y la melaza. Porque es todo. Todo aquí ha estado. El área de siembra de caña eran 113.670 manzanas. Hoy es 111.181. Bueno, este es un cultivo malo. En términos ecológicos. Pero se genera producción. Y la producción cayó de 7.681.000 toneladas. A 7.350.000 toneladas. Es decir, hasta la caña ha bajado. Que es un cultivo fundamentalmente de grandes. ¿Verdad? No solo. La melaza. La melaza. De 523 millones de barriles. Casi 524. De 524.000 barriles. De 110 galones. A 469.000 barriles. Una caída. Pasemos a ver la producción de gallina y de carne. Con perdón, de carne y de gallina. De 12.791.000 libras. A 12.309.000 libras. Hay menos producción. En el caso de la producción de concentrados. Para apoyo de engorde. De 9.649.908 quintales. A 6.844.610. Caída de menos 29%. Para ganado bovino. De 2.623.000. A 2.593.000. Una caída de menos 1%. No es grande, pero es caída. Para ganado porcino de 855.853 quintales. A 727.938. Menos 15%. Ahora veamos el crédito. Porque detrás de esta caída. Hay razones. Y una de ellas es el financiamiento. El monto total del crédito. Para el sector agropecuario. En el año 1920. El monto total. Lo que recibió el sector agropecuario. De crédito de la banca. 60.3 millones de dólares. 19. ¿Eso fue el periodo? Junio 19. Mayo 20. Ok. Ahora vamos a. Mayo 22. Abril 23. 12.700.000. De 60 millones. A 12. Casi 13. De 60. A 13. Para alimentos básicos. Iban 33 millones. ¿Cuánto van ahora? 4 millones. Para fomento agroindustrial. 8.6 millones. A cero. Ni un centavo. En el 22-23. ¿Para qué rubro? Fomento agroindustrial. Para recursos naturales. De 241.000 dólares. A cero dólar. Cero crédito. Para maquinaria agrícola. De 280.000. 960 dólares. A cero dólar. Para maquinaria pecuaria. De 400.000. 860 dólares. A cero dólares. Para desarrollo pecuario. De 16 millones. A 780.000 dólares. Ni un millón. Es un desplome. Entonces. ¿Cómo tú vas a esperar? Un sector agropecuario. ¿Y las razones? ¿Por qué ese? En el caso del crédito. Ajá. El sector agropecuario no es rentable. Estos créditos vienen fundamentalmente del BFA. Del banco hipotecario. Y hay poquito privado. Entonces. Si el gobierno está tomando políticas antiagrarias. Si la banca sabe. Que el gobierno le está quitando los paquetes. Recortando los paquetes agrícolas. Que están quebrando ganaderos. 18.000 ganaderos. ¿Qué crédito va a haber al sector ganadero? De 16 millones de dólares. A menos de uno. Si el gobierno está quitando 5 programas de apoyo al agro. Y se ve que el sector agropecuario. Tiene tasas de crecimiento malas. Y se está financiando las importaciones. Entonces la banca no va a arriesgar dinero ahí. Incluyendo la banca pública. Pero fíjate que. Acuérdate de otra cosa. El banco hipotecario agarró dinero para prestarle a diputados. De nuevas ideas. Que compraron casas de lujo. Y compraron vehículos de lujo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Un banco del estado. Sí. Que le puede prestar al sector agropecuario. Aunque el banco orientado es el BFA. Pero el hipotecario que es más fuerte. Tiene más recursos. Prestándole a. ¿Por qué no prestó para maquinaria agrícola? Y le prestó a diputados de nuevas ideas. Eso es público. Sí. Entonces son políticas. Ajá. Que me. Con perdón. No. Te iba a decir que. Nosotros como organizaciones campesinas. En el gobierno de. Del frente. Nos llamó la presidenta del Banco Fomento de la época. Y. Justamente había prestado como. Treinta. Millones de dólares. Solo para granos básicos. Y. Al contrario de. De la. Idea de que el sector de granos básicos no paga. Realmente la. La mora era bien mínima. Como de dos millones. De treinta que había prestado. Había recuperado la deuda. Nos convocó en esa ocasión para. Pues que le ayudáramos a motivar al. Al resto de campesinos que no habían pagado. A que pagaran. Y al final quedó una mora como de medio millón. ¿Verdad? Una cosa que era. Manejable. Digamos. De treinta millones que había prestado. Pero había un estímulo. Entonces me parece extraño. Que ahora solo sean cuatro millones. En el tema de producción de alimentos. Así es. Cuatro. Cuatro millones. Ajá. Y esa mora que tú estás diciendo. No es mala. Sí. Porque la mora. Una mora de menos de tres por ciento. Los parámetros internacionales. Hablan de. Que no pase de tres. Y me estás hablando de una mora que no llegaba ni a dos. Porque si fuera un medio millón de. De. De treinta. Ok. Pero bueno. El problema no está en la mora. El problema está en que no hay incentivo. Sí. ¿Cómo le vas a prestar a los ganaderos si están quebrando? Entonces cuando uno ve ese rubro. O en el caso de los granos básicos. Cosechas afectadas. El país lleno de importaciones. Entonces cae de treinta y tres a cuatro millones. No es por mala paga de los campesinos. Y de la cooperativa. Sí. Es un problema de que ellos no ven rentabilidad. Y además que la política del gobierno es favorecer a los importadores. A los importadores. Eso también desestimula al productor. Claro. A querer ir a producir porque se está estimulando la importación. Incluso con productos subsidiados. Entonces la competencia se vuelve mal. Exactamente. Te voy a dar los datos de importación. Pero antes de eso. Me falta el café. Las exportaciones de café han caído. En el año dos mil veintitrés. Cayeron dieciséis punto ocho por ciento. Y en el año veinticuatro. Este dato es hasta abril. Treinta y cinco por ciento. O sea el café también va mal. Va mal. No solo esto. Ahora mira las importaciones. Estos son datos alarmantes. Importaciones de frijol negro. De tres millones a cuatro punto cuatro millones. Treinta y siete por ciento. Siempre con el periodo. Frijol rojo de veinte millones. Veinte punto seis. A veinticinco punto siete. Veinticuatro por ciento. De aumento. Sorgo. De treinta y nueve mil. Seiscientos cincuenta y un kilogramos. A un millón sesenta y ocho mil novecientos un kilogramos. El aumento es dos mil novecientos cincuenta y ocho por ciento. O sea que se multiplicó por veintiuno. Por veintidós. La importación. En el caso de las hortalizas. De trescientos ochenta y cinco mil. De trescientos cincuenta y cinco millones de kilogramos. A cuatrocientos treinta y ocho. Aumento de catorce por ciento. La fruta. De trescientos casi catorce millones. A trescientos treinta y seis. Siete por ciento. Las importaciones. Fruta. De ochenta y siete millones. Un poco menos. A ciento once millones. Eh. Veintiocho por ciento. Carne bovino. De veintiocho millones a treinta y cuatro. Dieciocho por ciento. Eh. Carne porcino. Nueve millones a quince. Cincuenta y siete. Lácteo y derivado. De ochenta y ocho millones a ochenta y siete. Eso está aumentando un montón. Veintiún por ciento. La. Los avícolas. Eh. Productos avícolas. De un millón. Estoy dando los datos en cantidades. No en dinero. De un millón seiscientos ochenta y cinco. Son cantidades de quintales. Sí. De kilogramos. De kilogramos. Unos punto seis millones de kilogramos a tres punto millones. Setenta y seis por ciento. Los avícolas. Con perdón. Los agroindustriales. De nueve punto siete millones. Los agroindustriales. Mira esta cifra. Nueve punto siete millones de kilogramos. A novecientos setenta y dos millones. Un aumento de diez mil setecientos por ciento. El dinero fue. En el diecinueve se importó por once millones. Productos avícolas. Eh. Agroindustriales. Por once millones. Y el año pasado trescientos ochenta y seis millones. De este país salieron trescientos ochenta y seis millones para traer productos avícolas. Agroindustriales. Con perdón. Salieron ciento noventa y siete millones para carne bovino. El año pasado. Y eran ciento treinta y cuatro. Salieron cincuenta y siete millones para carne porcino. Y eran veintinueve. Salieron del país. Trescientos sesenta y dos millones para lácteos. Cuando habían salido doscientos cincuenta y uno. Cinco años antes. Cuatro años antes. Es una cosa. Entonces, ¿quién está detrás de este negocio? Son los importadores. Y de entre ellos está el ministro de Agricultura que puso Bukele y que lo tiene protegido. Señalado de corrupción. Entonces, me van a decir ahora. Yo recuerdo el año pasado, creo que fue, que el ministro de Agricultura dijo. Tranquilo, pueblo. Una rueda de prensa. Que no habrá escasez. Ya hablamos con los comerciantes de Centroamérica y los gobiernos. Y vamos a garantizar que haya alimento, pero importado. Como cinco meses después, dijo que el problema de que estaban caros todos los alimentos es que eran importados. Y como los productos en el exterior, hay una inflación mundial, están subiendo de precios. Al venir caros del exterior, entonces están entrando a caros aquí. Pero ese ministro no tomó una medida a favor de la producción. Sino de los importadores. Y luego se quejan. Bukele ahora está amenazando a los importadores. Pero esos son los que están sacando la gran tajada. Y que tengan cuidado, porque entonces son importadores de la oligarquía. ¿Verdad? No se va a meter con eso. No, pues está amenazando a los importadores de tomates, de papas. Que yo no sé si allí están los grandes. Hay algunos pequeños que hay ahí en los mercados medianos, que traen productos medianos. Pero no se va a meter con calleja. Entonces, está claro que hay una política de destrucción del agro. Y en el tema ambiental también. Quiero decir dos cosas más. Le están quitando tierra a muchísima gente. La cárcel que hicieron en Tecoluca, ahí había 260 manzanas sembradas de granos básicos. ¿Y ahora? ¿Qué hay ahí? Y han quitado tierra a cooperativas, a familias, donde hay producción. Para megaproyectos del gobierno y empresarios que aparecen diciendo que son dueños. Y en el caso del medio ambiente, ha aumentado la vulnerabilidad del país. La vulnerabilidad tiene que ver con que una persona puede ser afectada por una amenaza. Esa es la vulnerabilidad. Tú tienes una amenaza, digamos, un ciclón es una amenaza. Pero no quiere decir que le va a hacer daño a quien vive en la San Benito. ¿Verdad? Pero le puede hacer daño a quien vive a la vera del río, en una casa de... ¿Verdad? Con materiales de construcción malos. Entonces, esa persona es vulnerable. Esa vulnerabilidad ha aumentado. Por eso una lluvia, mirad, más de 400 escuelas llenas de agua. Que, por cierto, prometió reparar mil escuelas por año. Y no ha llegado a 100. ¿Verdad? Pero mira estos datos. ¿Cuántos permisos ambientales han dado a las empresas? Permisos ambientales para que monten negocios. En el año 19, entre junio, 19 de junio 20, 1098. 20, 21, 975. 21, 22, 1586. 22, 23, 1398. Crecimiento. 5,061 permisos ambientales solo en 5 años. Para que monten cualquier negocio o hagan mejoras en sus obras, porque no es que se monte una empresa nueva, necesariamente. No es que hay 5.000 empresas que se han montado. No, son... Y destruyen el medio ambiente. Proyectos habitacionales de empresas que ya están constituidas. Y otras cosas que en realidad no son beneficiosas para la gran mayoría de la gente que está sufriendo la compra de alza de precios, ¿verdad? César, vamos a ir a una pausa nuevamente. Ya regresamos, no nos cambia. Estamos conversando con César Villalona en la voz de la vía campesina aquí en la 106.9 Radio. Este programa ha sido confinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza, es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología, elige cuidar tu país, elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la vía campesina y FECORACEN. La entrevista sobre el contexto nacional en la voz de la vía campesina. Bueno, estamos de nuevo aquí conversando con César Villalona en la voz de la vía campesina, aquí en la 106.9 Radio. Saludamos también a quienes nos ven por YouTube, por Facebook Live, esta conversación que tenemos. Bueno, hemos tenido ahí datos estadísticos, César, para cerrar los datos estadísticos. Parece que la situación va de mal en peor, como dice popularmente. Correcto. Los vaticinios para este año es que el sector agropecario va a seguir declinando. Y no hay apuesta del gobierno. No, lo que hay son amenazas. Amenazas, sí. Bueno, al inicio del mandato anunció toda una cantidad de dinero que nunca llegó, ¿verdad?, al agro, porque creo que decidieron priorizar a los importadores, como ya explicaste. Pero hay otras acciones que se están haciendo paralelas que también tienen que ver con la situación en general del gobierno. Parece ser que hay un problema de dinero, de caja del gobierno, y los impuestos que está recaudando no le están alcanzando. Y las últimas acciones a nivel de reducción fue el despido masivo que hubo del Ministerio de Cultura, o Ministerio de Cultura, no sé cómo se llama ahora. ¿Qué opinión te merece eso? ¿A qué se debe esa cuestión? Bueno, mira, el gobierno tiene una situación financiera mala, desde hace años. Tiene un presupuesto donde dice, voy a gastar tanto dinero, no consigue los ingresos que necesita, lo sabe que la recaudación no le alcanza para cubrir los gastos. No le alcanza. Pero entonces, lo aprueban así. Presupuesto donde dice que van a gastar 8.600 millones y saben que no van a conseguir 1.500. Lo quieren conseguir vendiendo bonos, no lo logran. Entonces, recortan. Y para colmo, hacen gastos que no están en el presupuesto. El año pasado me hice un universo, que nadie sabe cuánto costó. Y aquellos juegos centroamericanos. Entonces, la medida que toma Bukele es decirle al Ministro de Hacienda, bájeme los gastos. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación? 1.400 y pico de millones. Ejecútenme los 80. El de salud, tanto, ejecútenme los 80. Y así, cuando tú ves la ejecución financiera. Yo, la del año pasado, por ejemplo, que es pública. Y cómo va este año incluso, hasta marzo. Ya tú ves que hay una caída de la ejecución. El año pasado, el Ministerio de Salud ejecutó el 80% del dinero. Y el de educación, el 81. El de obras públicas, el 45. El de agricultura, 70 y pico. Ni siquiera ejecuta lo poco que le aprueban. El de desarrollo local, la mitad, 50%. El de vivienda, más o menos como 40%. Hay algunos ministerios que gastan más de la cuenta. La Cancillería se sobregira. Siempre gasta 5 o 6 millones más de lo que le aprueban. Yo me imagino que eso tiene que ver con gastos en el exterior, de propaganda. Yo no, no he hurgado en el rubro. Pero la Cancillería, eso, lo que haga la Cancillería, ¿qué impacto tiene aquí? Entonces, y también el gasto militar. Y el de la Fuerza Armada y el de la Seguridad. Había como un recorte en el Ministerio de Salud. Sí, entonces, para este año, en el presupuesto aprobado, ya acaban de aprobar un recorte en mayo. En mayo aparecieron unos recortes. Le quitaron ya 36 o 35 millones al subsidio al gas. Es decir, de 1.200.000 familias, más o menos, que reciben el subsidio, hay que sacar de ahí el 30%. Más o menos, bueno, más de 300.000 familias no lo van a recibir. Es decir, que ya le va a aumentar el tambo de gas en 8 dólares. Ya la gente lo dijo, ya, porque ya lo está sintiendo. Le recortaron al Ministerio de Salud, en dos rubros, el dinero que va a los hospitales, aquí tengo el dato, 62 millones. Aprueban tantos millones para los hospitales y luego resulta que hay 62 millones menos. En un contexto de crisis de salud, de desabastecimiento de medicina, medicina cara, muerte por diarrea, muerte por dengue. Todas las enfermedades prevenibles, no todas, pero muchas están aumentando. Y menos especialistas en el seguro social. Hay menos especialistas por usuarios del servicio. Y le recortaron al primer nivel de atención de salud, 38 millones. Eso es una barbaridad. Porque ese era un presupuesto de alrededor de 200 millones. Por cierto, el gobierno del frente se lo dejó en 203 millones. Y hoy, con este recorte, van a andar por 160 y pico. No llega ni a 170. Terrible. El primer nivel de atención, quitarle dinero, es terrible. Porque la salud tiene tres niveles. La salud es integral, debe ser integral. El primer nivel, que para prevenir enfermedades, atención primaria, equipo comunitario de salud, unidad de salud. El segundo nivel, cuando va a la clínica, y el tercero ya va a un nivel, a una clínica para una cirugía. La lógica de la salud debe ser apoyar todos los niveles, pero sobre todo, poner énfasis en el primer nivel, para que las personas se enfermen lo menos posible. La parte preventiva. Preventiva. Ahí están recortando. En el caso de la educación, hay otro recorte. Hay un recorte de 67 millones. En total, 67 millones. Y sobre todo, en el rubro de remuneraciones, 62 millones. ¿En el ministerio de? De educación. De educación. Que, por cierto, a los maestros debieron subirle el salario. Los maestros no, perdón. A todo el que trabaja, a todas las personas que trabajan en el ministerio de educación, le debieron subir el salario en septiembre del año pasado. Porque existe la ley del escalafón que establece que cada tres años se suben los salarios en el ministerio de educación. Es una ley. Y el último aumento se había hecho en septiembre de 2020. Entonces, 21, 22, 23. Pasó el 23 y no lo aumentaron. Arrancó el 24. No pusieron el aumento. Los gremios de educación, ¿tú te acuerdas? En medio de la campaña electoral marcharon, se reunieron con el ministro de educación para que le aumentaran los salarios. No pasó nada. Llegaron las elecciones, pasaron las elecciones, no ha pasado nada. Y ahora hay un recorte de 62 millones en el rubro de salario. O sea, que vienen despidos. Y como a lo despedido hay que darle indemnizaciones, pusieron 90 millones en el rubro de indemnización. Y no había ni un centavo. Movieron de uno para otro. Y bajaron en otros. En total le están bajando 67 millones, creo que es, al ministerio de educación. A la empresa de agua potable, anda, le quitan 10 millones. Ahora también. Imagínate. Y el ministerio de vivienda, en un contexto de vulnerabilidad, ¿por qué una persona es vulnerable? ¿Por qué? Porque vive en una vivienda que no es digna, con pisos de tierra, digamos, con materiales de construcción malos, que vive en una zona peligrosa, una quebrada de un río. Entonces viene una lluvia, un viento y afecta. El ministerio de vivienda debe hacer viviendas populares. Y le quitan 12 millones del presupuesto, ya cuando lo aprobaron para este año. No está en el recorte de que estoy hablando de mayo, sino que vino ya en el año con... Ya en relación al presupuesto del año anterior... 12 millones. Ya viene recortado con 12 millones. Con 12 millones. El Fosalud tiene menos dinero también. Viene un recorte en energía también. Entonces, 200, sí, 95 millones han recortado, 295, 97. ¿Y para dónde va este dinero? Eso es que no lo van a gastar, porque la recaudación no alcanza. Entonces, si no alcanza, digamos que tú apruebas un presupuesto y dice que tú le vas a hacer una reparación a tu casa, y después dice que no la hace, bueno, quita el rubro. Entonces, no va eso. Las mil viviendas, escuelas que van a reparar, no van. No lo hacen. Las cuatro sedes de la UE, prometidas de hace tiempo, no van. No la hacen. Y le deben más de 50 millones a la Universidad de El Salvador, que tenía 65 mil estudiantes, y ahora tiene 61 mil. Es parte del retroceso en educación que tenemos. Entonces, también en la educación no universitaria, la matrícula bajó en 200 mil con respecto al año pasado. También hay menos estudiantes no universitarios. Estos son índices de educación y salud, lo que estoy dando. Entonces, y el subsidio al gas. Ahora viene un aumento de la gasolina, pero bueno, esto tiene que ver con el precio del petróleo. Pero estos recortes tienen que ver con un gobierno que tiene una finanza en bancarrota. Aprobaron el presupuesto, no le alcanza el dinero. El Fondo Monetario le quiere hacer un préstamo de 1.300 millones para que cubra el presupuesto. Bukele no quiere negociar porque el fondo le dice, bueno, me tiene que pagar eso. Tiene que hacer un ajuste. Bájame gasto y aumento ingreso para que pague la deuda. Y le plantea tres puntos al IVA, que lo suba y que haga estos recortes. Sobre todo el subsidio al gas y que frene las contrataciones públicas. Entonces, no ha negociado con el fondo y lo está haciendo por su cuenta. Está haciendo el recorte. No ha puesto impuestos todavía, ni ha subido tasas, pero está recortando. Entonces, y está agarrando dinero de las AFP, que esto es gravísimo. Es decir, le faltan 1.500 millones, comienza a agarrar de las AFP. Le dan certificado de obligación previsional. El Instituto Salvadoreño de Pensión. Ya en el año son casi 600 millones, como 580. Entre enero y mayo. ¿Este año? De este año, que han agarrado. ¿600 millones? No, 580. ¿580? Hasta mayo. ¿Hasta mayo? Hasta mayo. Y ese dinero, ¿para qué lo están usando? Porque esos certificados se los dan, papeles legales, el Instituto Salvadoreño. Pero ya tiene una deuda que no pagó y que la negoció. La deuda total con las AFP está en 12.000, casi 12.050 millones. 12.050 es el doble de las que la encontró. En 5 años. La duplicó. Y la deuda que había venía de 3 gobiernos anteriores. De 3 gobiernos. Y esta en una la duplicó. Porque están agarrando dinero no solo para pagar la pensión del sistema público. ¿Y qué hace con tanto dinero? Porque no miras obras, así como muy, digamos, proyectos. No están agarrando dinero de las AFP para gasto corriente. Para pagar salario. Es que como no alcanza, o sea, las AFP prestan para pagar la pensión del sistema público. Son 88.000 personas. Pero eso puede andar por los 200 millones al año. Y hay que pagarle a las AFP. Esto ha agarrado ya casi 600 y decidieron no pagarle durante cuatro años. Ni el año pasado, ni un centavo, ni este. Ni el que viene, ni el otro. En el 26. Entonces solo agarran y no pagan. Y ya le deben más de 10.000 millones. Pero ese dinero es de la gente. No es de las AFP. Sí, obviamente. Pero mi pregunta es. Ajá. ¿Y agarran ese dinero? El ejemplo de la casa. Voy a reparar la casa. No, no es para inversiones. ¿Y el gobierno para qué lo agarra? No, para cubrir parte del faltante de su gasto. ¿En qué gasta el gobierno? El gobierno tiene gasto corriente, que es salario, funcionamiento de las instituciones públicas. Tiene el pago de la deuda, los intereses son gasto corriente. Y tiene la amortización. Y tiene la inversión, que son obras. Pero no has oído decir vos que este gobierno ha elevado cuantitativamente la capacidad de recaudación de impuestos. En todos los años, salvo cuando una economía se desploma, todos los años un gobierno recauda más que el anterior. Sobre todo porque se está produciendo más y se rende más. No es que ha ido a más sectores o que ha sido más eficiente con los que evaden, no había nada de eso. Es fundamentalmente que hay un crecimiento de la actividad económica, pequeño, y se recauda. Y si los productos están más caros, también recauda más por IVA. Que por cierto, el IVA que le está dando más dinero es el de importación. Porque están creciendo las importaciones que no son producción nacional. Acaba de salir la información ya hasta junio. Que por cierto, la recaudación de mayo, de marzo, de abril, fue menor que la de abril del año pasado. La de mayo, menor que la de mayo del año pasado. Y la de junio, menor que la de junio del año pasado. Es decir, pero en los primeros tres meses recaudó un poco más. Entonces, no es que va una gran recaudación. Pero si tú compras un producto en 100 dólares, paga 13 de IVA. Si mañana está en 110 y lo compra, paga más de IVA. Es decir, que el alza de precios también le ayuda al gobierno. Mira, César. Pero no alcanza ese dinero. El otro día vi un programa ahí en un... Estaba un economista que por cierto fue ministro de algo de Funes. Y dijo que había economistas ahí tendenciosos. Incluso te mencionó a ti. Que digamos que las finanzas van bien. Y que todos los vaticinios de que habían hecho varios economistas de oposición. Así lo calificaron. Eran, pues, más que ideologías y que no eran técnicos. Que no respondían. Pero, ¿hacia dónde va el país? ¿Qué le podrías decir, Jorge? Las finanzas no van bien. Porque el gobierno encontró una deuda con las AFP de 5 mil millones. Y ya debe más de 10 mil. Encontró una deuda pública de 19 mil 240 millones. Y ya está casi... Eso no tiene que ver con ideología. Casi en 31 mil. Son datos del Banco Central. Todo son datos del Banco Central. La recaudación no es suficiente. Hay un incremento de la deuda. Y no puede ir bien si tiene que cerrar un ministerio casi. Y despedir 300 gente. Si tiene que recortar el subsidio al gas. Es porque no va bien. Si tiene que recortar la educación a salud. Y eso es público. Entonces no va bien. Entonces eso no es ideológico. Esos son datos. Y son datos de este gobierno. No son datos de la UCA, de la UES, de una ONG. Yo me manejo con información pública. Todos son datos del gobierno. De manera que eso no tiene nada de ideología. Esos son datos económicos de fuente pública. Y todo el mundo sabe que está negociando con el Fondo Monetario un préstamo. Entonces no va bien. Y que el Fondo le está pidiendo un ajuste por el lado del gasto que reduzca y que aumente el IVA. Bukele no quiere. Entonces hay toda una precariedad. Pero ¿no te parece que Bukele políticamente ha sabido jugar porque se vaticinaban como no va a poder pagar esta deuda? Y al final ha podido... O sea, la deuda está ahí, pues. Pero por lo menos la ha logrado negociar. Llevarlo un poco más para adelante. Y que por lo menos los calificadores internacionales no lo terminen de hundir como un país que... Bueno, la calificación de riesgo sigue alta. Es la más alta. La tercera más alta de América Latina. El riesgo de pago de la deuda. No conozco ninguna persona que haya dicho que no iban a pagar. No conozco a nadie. Una cosa era el riesgo de no pago en el 23 en enero. Y otra cosa era que no iban a pagar. Yo estuve en varios programas en TVX con Julio Villagrán y en otros sitios. Y dije de dónde iban a sacar el dinero. Tres veces. Que era de crédito la corporación de fomento... Andina de fomento. Del BESI. Los derechos especiales de giro, que eran dinero del FMI que le habían dado. Creo que lo dijimos en un programa. No va a caer en el impago. Pero en el impago de la deuda externa. Pero sí cayó en el de la deuda interna. Porque decidieron no pagarle a las AFP. Por cuatro años hay un impago. El impago que no iba a caer era los 800 millones de bonos de enero. Y eso ningún economista dijo que él no iba a pagar. No conozco ninguno. Ni de oposición ni pro gobierno. Porque una cosa es que se diga la finanza pública es tan mal. Y otra cosa es que usted diga van a cerrar el Ministerio de Educación. No estamos hablando de eso. Entonces, ellos se inventan los pro gobierno que alguien dijo tal cosa para criticarlo. Pero no, no. Yo conozco a los economistas de oposición, algunos de izquierda y otros de derecha. Y nadie admitió ese juicio. Pero sí cayó en un impago con las AFP. Pero se quedó como muy... Ajá, ajá. Se lo han permitido. Eso es dinero de la gente. Y la mayoría de la gente que cotiza en las AFP ni lo sabe. Que el gobierno no le va a pagar durante cuatro años. Y que los cotizantes no van a ganar interés. O no es un impago. Decidir no pagarle la deuda es un impago. Pero también se puede ver como una negociación. Sí, porque a los dueños de las AFP eso les da igual. Porque ellos no ganan con los intereses de los préstamos. Ellos ganan con la comisión. O sea, si a ti te descomentan 100 dólares para una cuenta tuya en una AFP. La AFP de ahí agarra una comisión. Y de ahí saca su ganancia, su gasto administrativo. Y el resto del dinero lo presta. No gana con los intereses. De manera que si el gobierno no paga, la AFP no le importa. Ese dinero no es de... Quien pierde es lo cotizante. Lo cotizan cuando se jubilen. Bueno, entonces hemos llegado al final del programa. Siempre con ganas de seguir hablando. Fernando, un saludo para nuestros radioescuchas, nuestros oyentes. Sí, muchas gracias por la invitación. Y siempre es un gusto estar aquí. Saludos a los radiooyentes y las radiooyentes. Bueno, gracias también a quienes nos escucharon por la 106.9 Radio. A través del programa La Voz de la Vía Campesina. Esperándolos para el próximo lunes a esta misma hora que nos puedan sintonizar. Así que pasen buenas tardes. La Voz de la Vía Campesina. Un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La Voz de la Vía Campesina. De nuestro amor al campo, poniendo las semillas.